Tienen una decoración parisina inigualable. Olalá es el nuevo negocio ubicado en la quinta etapa de Praderas de Sandino... ...en el sector de la salida de la Cuesta del Plomo cerca de Ciudad Sandino. Está cautivando a los negraüincis con su diseño de la ciudad del amor y su variado menú. Temos los especiales parco rojo, una salsa vera cruzana, un cordón blu en la salsa del chef... ...rack de pollo crispe y salsa búfalo, rack de cerdo al pastor... ...también tenemos maritierra que va combinado con camarones y calamares. Está el New York en tipos de carne, lomo de costilla, está la costilla de cerdo en salsa barbecue. En su menú ofrecen lo mejor de maritierra, con los mejores cortes y productos frescos... ...que terminan en deliciosos platillos, donde el cliente tiene la opción de elegir sus guarniciones... ...y la cafetería es del más alto nivel. Tenemos el pie de limón, el cheesecake, el tiramisu, ¿verdad? Y tenemos los muffins también. Están los pastelitos también que vos puedes venir con tu familia o así a un amigo... ...a tomarte una tacita de café, un americano o un cappuccino. Y está el pastel de carne, el de pollo y el de queso. También tenemos la variedad en los cafés, pues, que son los fríos, el oreo, el caramelo. Cada rincón del negocio fue pensado, con un diseño que convierte al local en algo más que un lugar para comer. Es un sitio perfecto para sentarse a degustar un delicioso café entre amigos y también para parejas. De paso, aprovechar para una sesión de fotos. Tenemos el área de aquí, de terraza, parte de afuera, tenemos la terraza VIP. Tenemos la segundo piso, porque, o sea, si ven los enamorados, se toman fotos. Su cafetería es de primera, con una barista capacitada para ofrecer lo mejor en café y postres... ...preparados por el chef pastelero con un toque parisino. En la quinta etapa de Praeras de Sandino está Ulala, con una decoración inigualable al mejor estilo parisino. Venga, conozca, disfrute y también cuente. Con cámara de Héctor Bonilla, soy Héctor Calero, en TV Noticias.